como ven hoy estuve a punto de de abandonarme de abandonar el barco jajaja el tema de hoy como lo pueden ver en el título es básicamente hablar de algunos plugins que usamos mi persona como Andrés y cosas que pueden parecer muy interesantes para ustedes que programan, que desarrollan algunas cosas que son populares puedo decir, las de Andrés son un poquito más comunes, aunque sea uno o dos creo yo y algunas cosas que son y algunas cosas que son mías son súper raras, que cuando alguien me pregunta, hey mira esta página que está chido yo digo, esto huele a Wordpress y él dice, como sabes, ah que yo estoy acostumbrado y te enseño a mover el programa pero antes de empezar, la primera cosa que quiero comentar con ustedes es que sería bueno que todos hagamos, y también tú Andrés si tienes Facebook, bueno todos tenemos Facebook por el trabajo más que todo hay un sitio web llamado ya les pegué a través de YouTube recomiendo que vayan pongan su correo, como voy a hacer yo y verifiquen si no ha sido su información filtrada con el último ataque de Facebook que fue hace poquito nos ponen aquí, chepecarlos control g, le doy enter y me dice que ha sido filtrada mi información obviamente yo sabía que ha sido filtrada múltiples veces hasta la altura del partido pero cual fue la última, la mía última vez que fue filtrada fue en el 2017 aquí pasa el ataque si su información ha sido filtrada hace poco sería muy buena idea recomendación, verdad cambié contraseña cambié contraseña porque Facebook fue filtrado nombres de usuarios en el 2009 en el 2009 fue la última tuya no, no, me refiero que ahí como que la mayoría de los datos fue de esa época no, los míos cuando fue filtrada mi información esta es información mía en estos lugares mi data ha sido filtrada pone tu correo ahí Andrés y vamos a poder ver cuando ha sido filtrada si ha sido filtrada y no ha sido filtrada tranquilo aún no ha sido comprometida no está en ninguna base de datos y cuando te filtraron a ti ¿cómo lo supiste? porque me atacaron tuve un problema con Facebook en el 2017 justo ahí la fecha dice en el cual pusieron publicidad falsa en mi página y usaron mi tarjeta de crédito porque yo hacía marketing la cosa es que hace poco hubo un ataque por lo que todos ustedes aquí antes de empezar recomiendo que vayan a la página pongan sus correos sus teléfonos que tengan que usen correos sociales y vean si han sido atacados y si han sido atacados o han tenido algún inconveniente sería buena idea cambiar su contraseña lo triste también que se filtraron también número de teléfono porque eso va a ser un problema cambiarlo si su número no ha sido filtrado porque tiene su nombre que no ha sido filtrado yeah felicidades Andrés que bueno que no estás en la lista de los que han sido atacados un montón de personas han dicho que han sido filtradas ha sido grande la filtración la última verdad y me ha parecido bueno también bueno empecemos la noticiera con eso vamos a ir a una parte más alegre a como siempre me olvidé de mí en el chat pueden poner espérate tengo el el sistema viejo acá pueden poner comentarios para manejar el fondo que hemos aquí atrás pueden poner color rojo color azul ahí les pego atrás del chat si quieren ver cuáles son los comandos que están disponibles para que usted lo puedan hacer debería dejar esos comandos allá abajo en el en la descripción a que lo medito si eso voy a hacer debería dejar voy a agregarlo al generador automático de descripciones otra cosa más que toque por demás aquí si sigo nunca voy a terminar siguiente noticia que traigo para ustedes como digo vamos a tomar hoy en cuenta addons o plugins que son muy interesantes el primero que quiero compartir con ustedes se llama Wapanizer no estoy seguro si lo digo bien correctamente todos los plugins que vamos a hablar hoy están para Mozilla y Chrome excepto que lo mencioné creo que es solo uno de Andrés que es solamente exclusivo para Chrome de ahí los demás están disponibles para todos que hace Wapanizer hay plugins también se puede pagar por unas cuantas versiones cosas extra y lo que te permite es ingresar a un sitio web y si tienes plugin en tu navegador puedes automáticamente cada sitio que tú entras ver cómo funciona los plugins los tengo instalados en esta máquina porque yo tengo dos ordenadores en el segundo ordenador donde tengo más cosas aquí tengo que ser más liviano para cuando hago un tutorial no se vea tan lleno de programas si no voy a ir voy a atacar ahorita a Andrés curso robótico Wapanizer si Wapanizer que hace te dice en que herramienta está hecho ah ok y te dice con que Wordpress que versión te dice este es tuyo yo supongo que era Wordpress pero podemos averiguar más información lo genial si lo tienes instalado en tu computadora como un plugin cada sitio que tú entras tú puedes averiguar yo estoy usando ahorita el navegador vamos a decir que me busque y me va a decir digamos que versión de Wordpress estás usando aquí dice que tienes WooCommerce tienes JQuery tienes React usas lápiz de Twitter usas Google Phone usas Apache tienes Wordpress obviamente hemos dicho usas Facebook Google Ads a la minga usas Elementor y YesingOS no sabía que también usabas este para optimización Gravener obviamente Google Analytics tienes el Pixel PHP también tienes el productor de YouTube también ahí a bordo y así cuando tú entras a un sitio web y tú crees esa página está bien chida me gusta un montón y me gustaría cómo lo hacen instalan el programa el plugin y ya saben su navegador Mozilla o Chrome y aquí arriba te va a decir que herramientas están pueden desplegarlo y decir ah este programa está hecho con esta o esta o esta herramienta y así usted puede estudiar a otra gente y decir ah me gusta esa página mostrar a ver con el que está hecho bueno aquí lo pueden ver aquí hice una prueba ahorita con la página de sitio web de mi compañero acá y noche de promoción noche de promoción ¿cómo lo detectara? porque yo no tengo en GitHub voy a poner no porque es el hosting tal vez detecte que uso GitHub page porque aquí esto detecta no fue detectado como no uso ni un CMS no uso nada luego básicamente a pata no encontró que está hecho HTML HTML si no no uso ni una herramienta como un CMS o algo por estilo en noche de promoción es código generado ¿verdad? y HTML básicamente saludo Euro Euro Grupa Euro Euro Subuntu bienvenido William es el primer plugin está súper genial te recomendaría que también lo instales Andrés siempre es bueno saber cuando ves la competencia que están usando ahorita acaba de averiguar que tú usabas ese plugin para hacer SEO puedo ver que otros compañeros que otros programas de SEO están usando Yoast ajá tú estás usando Yoast ahí lo averiguamos ahorita sí sí puedes confirmarlo supongo que sí es verdad sí 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 vamos el siguiente no sé si habrá otro pero bueno ahí luego hablamos de eso sí hay montones para esto el siguiente es tuyo que dime cuál yo lo explico es el de grabar videos grabar videos y grabar tu monitor desde el Chrome ah sí ese yo lo uso se llama me llama este eh vidyard 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 sí es similar a loom ¿te acuerdas? hay otro que se llama loom l-o-o-m nunca lo he probado me teje contar un poquito más ahí entonces esos esos dos son similares entonces uno lo instala y no graba eh pues puede grabar el screen si o sea la pantalla eh la imagen del video o solamente el video y o solamente la cámara y este y ya entonces quedan los 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 pedacitos de de videos guardados en el servidor de ellos y uno simplemente los comparte en una en un email o en o entonces así es como yo contesto a los a los estudiantes grabo en pantalla oh y le envío el link del video y yo sé cuándo lo ven porque el mismo plugin me avisa me sale ahí una notificación de que el video fue visto entonces yo sé si alguien lo vio y y bueno así como así yo contesto las las preguntas de de Udemy entonces en vez de comenzar a escribir todas las respuestas simplemente pongo el video lo grabo y muestro lo que tenga que explicar y ya y cuánto de subida te deja cuántos gigas puedes subir de video o eh pues el este vinger no lo he visto o sea mis videos son corticos como de 15 menos de 15 minutos eh pero no sé cuánto tendrá algún límite obviamente no sé que tengo un límite pero yo preguntando porque soy interesante bueno estás súpermente interesante está genial este es el único que tenemos solamente disponible para Chrome de ahí creo que todos los demás están para ambos el siguiente también si buscas Loom Loom hace lo mismo L O O M y creo que también está para estará para para como se llama para para Mozilla aunque el Loom ahora eh redujo un poquito los tiempos de 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 grabación de los videos es lo único ya bueno ah el siguiente que quiero mostrarme entre mi compañero busco por ahí es uno que les puede servir un montón si es que compran mucho en línea yo yo si lo hago un montón se llama Kipa Kipa te da analítica de productos en Amazon en Ebay en Golibab en todos lugares tienes que crear una cuenta la cuenta gratuita y no tú estás viendo el producto aquí tengo un SP32 que está a 10.99 te pueden ir abajito y te va a crear una gráfica te quedan de la gráfica y tú puedes ver creo que la internet mía hoy nos quiere hace cuántos meses empezó a vender ese producto y cuánto ha sido el movimiento aquí pueden ver la gráfica que en un momento este producto estuvo a 12.99 y hace unos meses estuvo bien barato miren al principio de enero bajó a 5 dólares ya ah por amor a dios gracias Eurobuntu por mandar 50 pesos mexicanos de antemano gracias espero que las notificaciones estén activadas dime que si están ahí están allá encima de Andrés gracias de antemano por el superchat déjame un segundo quiero ver si fue capturado en el en el código fuente si no explotó por el superchat ah espérate el fondo está funcionando ¿verdad? podemos reiniciar el fondo sí ¿verdad? el fondo ese oh Andrés erobuntu destruiste el bot de guardar información lo tengo mal programado es que el superchat como no lo hago muy seguido no tengo pruebas para probar si lo guardaba bien bueno ya confirmé tengo que ir a ver ese código también para reparar bien cuando alguien manda su superchat antemano gracias si no aquí pueden ver ustedes los precios y yo lo uso un montón digamos para Blackfighter Cybermoney todas las fechas es verdad que ha bajado el precio porque algunos productos suben antes para poderse bajar después del siguiente día si no esto instálenlo ya yo recomiendo siempre que anden comprando en línea para muchas páginas funciona la cuenta es gratuita también tú puedes poner que te saque información de las últimas semanas o todo el producto digamos este producto ha estado un año y a veces cuando suben productos nuevos no tengo mucha confianza digamos lo acaban de subir esta semana no recomiendo comprarlo que tenga que ser unas dos o tres semanas para no ser alguien que solo va a subir y después va a aparecer muy recomendado está para Google y Chrome se llama Kipa todos los links están en la parte de descripción en la parte de abajo recomiendo que instalen lo que a ustedes les parezca interesante pero este yo recomiendo un montón que lo tengan cuando se los vi a otro creador de contenido y dije oh por amor a dios oh ya sé cómo hacer para evitar porque algunos te dicen cuando bajan de precio pero no siempre si ese solamente sirve para Amazon cierto también sirve para eBay y para otras plataformas y también si tú pagas también te compras los precios automáticamente pero no pero él mismo te puede decir cuánto vale en Amazon o en eBay o en otros lugares no tienes que ir tú mismo a eBay para probar pero bueno ya con que me diga ya está bien el siguiente lo pusimos tanto a Andrés como a mi persona que es un addon no este se lo puso Andrés este es tuyo que yo no lo uso porque casi no escribo en inglés artículos que es Grammarly que he visto un montón de comerciales Grammarly Grammarly no sabes que yo lo usaba antes de que comenzaron ellos a hacer la publicidad ah en serio lo vi si yo cuando dije cuando vi comenzar la publicidad yo y se lo uso yo pero yo lo uso pues yo no lo pago pero simplemente uso el gratuito el gratuito entonces me dice es bueno o sea me dice que palabras tengo errores o la gramática es simplemente pero hay veces es un poquitico eh como molesto porque uno está escribiendo algo y te sale el icono ahí al lado de lo que estás escribiendo entonces eso es lo único que no me gusta verá que no funciona en español verdad solo para confirmar solo sirve en inglés verdad yo lo no lo he visto en español pero no sé si lo he en español no me acuerdo creo que en español debe ser en errores porque lo que busqué es en inglés creo si si o sea no estoy seguro yo para confirmar que porque me he creído será que también sirve en español tú escribías para corresponder al cliente y al trabajo verdad si si lo bueno también es que si tú estás usando eh google word o google si el de la nube si si también te ayuda ahí adentro adentro de google word eso es bueno que genial esta genial ah si necesitabas corregir problemas con inglés o escribir mejor creo que es muy bueno he oído un montón de cosas de él obviamente como no lo he escribido mucho de inglés no tenía el placer de usarlo mucho pero se ve genial el siguiente es es decir ambos pusimos que es Notion que es un plugin para poder guardar lo que estás viendo en una lista ah como lo usas tú Andrés yo lo bueno ese lo uso un poquito pero si acaso para para como coger el link y lo pero la verdad lo uso muy poquito pero lo instale porque pues tengo Notion de pronto por ahí lo uso pero es lo que hace es coger el link y lo pone uno en una en una de las páginas de Notion ¿no? eso es lo que lo que hacía este 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 plugin del 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 elefantico ¿cómo se llamaba? este Evernote Evernote algo similar yo para lo que lo uso ah tengo una lista de aprender porque como veces tengo estoy viendo videos que quiero aprender digamos estoy viendo este video me gusta luego clico ok me dicen cuál lista quiero guardarlo tengo listas para aprender para copiar porque quiero basarme en alguien más para hacer contenido o otras cosas y voy ordenando ahí las listas automáticamente ya tengo bien peinadas también si son para este programa noticias ahí mismo lo voy guardando para hacer mi lista y al final decidido yo cuáles son las mejores pero listas tú te dices eso que significa la aquí está te puedo mostrar ahorita una página de Notion una página de Notion que tiene tags información tú le puedes poner el nombre tú le puedes poner la información yo también voy chequeando cuáles son las que más ah ya estudié en mi caso dice Ubuntu que si me ve más tranquilo he descubierto un gran poder que no sabía amigo que tal vez no has visto en el anterior streaming puedo editar los streamings si digo algo pando puedo borrarlo jajaja no lo sabía eso yo realmente era un poder oculto y puedo quitar el inicio al final y si se muestra cuantos años aquí de de Andrés y cuánto dinero ganamos en YouTube como un dólar creo al año podemos borrarlo tranquilamente creo que puedo ser un poquito más relajado jajaja y es que antes te estresabas si porque como no solo queda una sola toma la introducción no la podemos tranquilamente dar que inicie el final también te cortarlo en un solo hoy no hoy podemos venir y pedaciarlo a las horas lo único que es a las dos o tres horas puedo venir a editarlo no puedo editarlo en un solo pero está bien eso recomiendo mucho que lo desinstalen a mí me encanta para ir borrando las listas porque hay tantas cosas que uno quiera aprender y es bueno organizarse para ir aprendiendo yo tengo que agregado unos de de cómo hacer ads para YouTube y para Google y también tengo uno de cómo calcular RTC y que más tengo ah, uno de Ross uy, eso me encantaría ya también tengo que ver a ver si lo pongo en mi listo el siguiente es ah, este te lo puse yo que me parece genial para cuando a mí me gusta cuando veo algo y se ve cool ver de dónde sale ver quién lo creó quién lo hizo y a veces es bien difícil buscar en la imagen o tienes que ir a Google ah, porque también una imagen digamos de un momento para entrar aquí a ah ¿cómo se llama esta red social que también entro yo? Reddit voy a entrar a Reddit cuando tú estás en una red social Reddit a Facebook tú ves una foto y tú dices uy, qué cool está esa cosa me gustaría ver quién la hizo porque la hizo tú puedes usar este plugin que voy a mostrar ahorita para buscar en todos los buscadores de dónde sale esa imagen y tal vez averiguar quién es el creador quién la usa o de dónde viene y va a tener una imagen para esto específicamente pero no sé pero no sé la niña que está ahí acostada sí, me van a... ¿por qué para que quite la pantalla? no soy tan dundo como parezco hijo mío ah, ya sé jajaja y la pones en el top aquí en el top name del video sí, no amigo ya estoy ya estoy medio da la minga bueno, ni modo no encuentro ahí ya las visitas ah, ni modo no podré no, recomiendo que instalen este plugin para eso le pueden dar click secundario a cualquier imagen y automáticamente se lo va a buscar en Google, en Bing y otros lugares para ver de dónde viene la fuente quién es el creador de esa imagen y así poder averiguar digamos cuando veo proyectos de Arduino y la gente pone una imagen bien cool y digo sé que no es de ellos el proyecto pero me gustaría averiguar quién lo hizo para ir a ver si hay un tutorial esa idea está buena para eso lo uso más que todo porque yo quiero veo un arte digamos, veo una impresión 3D y solo la publica alguien más la república pero no pone la fuente no pone quién la hizo no pone los diagramas y yo con la cara de ¿para qué me sirve? está lindo le doy like y qué? si no le doy click secundario y le digo que le empiece a buscar por todos lados a ver quién es el que la creó y puedo encontrar la fuente todo lo que recomiendo mucho que la tengan a la mano está bueno está bueno la siguiente que está en mi lista no sé de quién es ah, esta es tuya el bloqueador que bloquea todo aparentemente ah, el bloqueador sí de anuncios or in bloque de anuncios de página web y te sale ahí el numerito pero hay veces pero hay veces cuando hay páginas que tienen como pop-ups y hay que loggearse o algo te bloquea oh, qué genial eso no lo había yo toca estar pendiente de eso porque hay veces uno se le olvida que lo tiene activado entonces no le sale entonces tiene que desactivarlo por un momento y hacer lo que tienes que hacer en la página web y luego lo desactivar lo que sí no lo que sí no bloquea son los los anuncios de de facebook de facebook o de de youtube en los videos solamente bloquea como las los anuncios en las páginas web yo encontré un plugin que bloquea esos anuncios pero como no me conviene no se lo pienses hay uno que bloquea incluso anuncios dentro de los videos digamos tú haces un video de jlpcb digamos por si algo la comunidad manda de qué punto a qué punto es el anuncio y automáticamente el plugin salta esos anuncios internos dentro de los videos ah, pero es con ayuda de la comunidad ajá y cualquiera puede ir reportándolo dice un amigo aquí junto que también tiene uno que bloquea y pone toda la pantalla en negro ay veamos eso está genial yo no lo uso realmente porque me gusta darle centavitos a la gente cuando entro en una página que vale la pena no entro en muchas páginas con publicidad sucia y si la veo un solo salgo corriendo porque no vale la pena te persigue publicidad por toda la internet ajá el siguiente es muy útil a mí me gusta mucho compartir links o cuando hago los artículos para este programa noche de programación o tutoriales yo tengo que pegar los links intento que sean lo más cortos posibles el problema que a veces viene con un montón de información innecesaria que es molesta y no con clear url lo que hacen es que quita todo lo que va que no es necesario de la url y te la deja más corta digamos cuando tú tienes aquí te puedo ver una url tienes esta url gigantesca de amazon no automáticamente cuando estás navegando viene y solamente deja solamente el producto lo deja lo que es mínimo necesario y así cuando yo ando copiando y pegando ando viendo que dejé un montón de cosas innecesarias verdad así cuando me dice alguien hey pásame el link del producto tal plas y es muy útil es relativamente útil es algo pequeño pero ayuda la siguiente creo que ya me dicen tuyas lo mías creo esta tengan cuidado usenla solo en páginas que lo permitan digamos mi sitio web lo permite no sé si Andrés permitirá o lugares donde ustedes sepan que se puede usar esto es descargar todo lo que hay en la página digamos una página de imágenes de un tutorial pueden descargar todas las imágenes automáticamente una por una pueden descargar todos los videos y todas las cosas que tienen dentro de ellas y pueden también hacer bajame digamos todas las que terminen con png bajame con todas las que terminen en sbg yo cuando bajo iconos o pngs me voy a bajar uno por uno digamos bajar todos de un solo ejemplo y me lo guarda en una carpeta y yo también le puedo decir de qué forma quiero que lo bajen y dónde quiero que lo bajen es muy pero muy útil cuando haces cosas a múltiples veces pero es muy pero muy recomendada ah está bueno es muy útil ah esta es tuya también Andrés vamos a ver a ver cuál es la de YouTube Screenshot ah YouTube Screenshot si esa es fácil porque uno cuando va a hacer una una screenshot antes uno lo hacía en el teclado y seleccionaba pero aquí en este pues te salían como los iconos de YouTube pero si lo instalas acá te sale realmente la pura imagen del video en ese momento si realmente si a veces a veces no o algo es a veces molesto eso que te sale también la barrita de abajo pero cuando pausas verlo exacto entonces en eso no te sale la barrita ni nada y te sale limpia la imagen entonces es buena no hay una combinación de teclas para quitar la la barra de abajo me acuerdo que creo que hay una no me acuerdo cuál si existe una combinación de teclas déjame revisar a ver a teclado ahí está no hay ninguna que quite la interfase activar silenciador escape la 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 tal vez no hay bueno están interesantes creo que puede ser muy útil cuando uno está trabajando y quiere compartir con otra gente genial muy bien ah la siguiente que tenemos cuál es esta ah esto es esto sí es soy un humano no soy un humano pero déjame pasar esto te deja ah han salido pantallas que te dicen soy un bot verdad y que respondas algo automáticamente Andrés si si no solamente chequear algo pero responder algo si que te ponen una imagen donde hay un carro así esto lo hace automáticamente un bot un bot para responder que no son un bot y yo con la cara de quieto está épico y funciona lo que hace es que no responde la pregunta de imagen si no tu se das cuenta también hay una cosa de audio la para, que tú puedas dar clic para que te mande un audio y te diga un perro lindo, algo así, sino ese se usa, y el audio es mucho más fácil de resolver que una imagen ah, claro, ok sino cuando tú lo ves, hay un chiquito aquí abajito, donde tú puedes hacer clic y él automáticamente lo hace porque a veces es cansado, cuando sale un montón de veces yo digo, ah, sino cuando tengo instalado el plugin, así si me pide algo le caemos encima aquí me preguntan un amigo Chepecarlos, ¿cuándo para el curso de Arduino? ahorita estoy dando un mini curso una serie con videos de MQT de IoT y el de ¿cómo se llama qué cosa? el de Git después de terminar lo de IoT que es el tema que a mucha gente le encanta voy a empezar tal vez un curso de Arduino completo, aún me estoy avanzando el compañero Andrés tiene un curso tal vez quieran ir a ver el de él que también supondría yo que está muy interesante todavía no lo he lanzado no lo he lanzado lo lanzaré ahí ya está estoy editando alguien dice que son cosas del diablo estas cosas que estamos enseñando que nos van a venir a banear ah, sí bueno, yo sí tengo unas cuantas malas lo descargado automático y esto que es para evitar que te cachen es que me pareció tan divertido enseñar un bot que pasa al sistema anti-bot y yo para qué lo hacemos si un bot lo puede hacer automático bueno está buena verdad que está bien está para los dos Google y Chrome porque les recomiendo que lo instalen obviamente yo como uso Mozilla les estoy enseñando los links de Mozilla este como era este es para seguridad si ustedes tienen miedo de cuando andan en la red a las páginas son inseguras o les haga ese seguimiento que a veces no nos gusta este te bloquea todo y te dice qué tan segura es la página antes de entrar te dice en Google cuáles son las que menos te van a proteger y también si llega a haber algo de ataque o algo así también te lo va diciendo de un solo recomiendo un montón no bloquea la publicidad solo te dice él qué cookies hay dónde vienen las cookies y todas estas cosas que a veces puede ser relativamente molesto porque uno dice entra a esta página qué información a quién se la mandó es muy pero muy útil es algo pequeño pero a mí me gusta tenerlo para atrás mirando digamos cuando entro a una página a dónde me manda la información verdad si con eso no acabamos de los plugins que tenemos para este día pero quise agregar dos cosas más para conversar aquí con Andrés a ver qué le parece tengo unos videos que están épicos amigos tengo dos que son súper interesantes me gustaría platicar contigo quiero ver cuál es el primero yo pues no veo el título ya arriba ese título tengo que hablar uno de estos videos hace unos meses no me acuerdo si hablé contigo o con alguien más recomiendo que lo vean el video está en inglés pero está súper interesante el lenguaje C puro o C++ no estoy seguro cuando uno lanza un proyecto aquí el juego que se llama Team Fortress 2 que es bien popular similar a Overwatch o puede ser similar a Fortnite o así digamos parecido en un juego de shooter relativamente antiguo los programadores dejaron comentarios en el video pusieron quejas o amargadas y aún quedaron en el código fuente que todos pueden ver y la gente le hay cosas bien que dan risas digamos no sé por qué funciona esto que carajos porque a veces digamos tienen que loguear el mapa loguean dos veces el mapa y no saben por qué o a veces ponen ahí la memoria es perdida o cosas que son bien pero bien divertidas y también explica el código técnico de cómo funciona esto y me pareció súper genial y como un juego sí recomiendo que lo vean porque hay un montón de cosas interesantes de cómo hacer dibujos incluso hay un problema de un ingeniero voy a mostrarlo es decir me quedó bien bien divertido y quiero compartir con ustedes me adelanta para las herramientas o para las cosas que uno puede conseguir en el juego hay equipos pero podemos conseguir un mazo un gorro y todas las cosas y los iconos te indican si es especial y también está coloreado rojo azul y verde hubo que empezaron a agregar múltiples colores que había no solo azul sino verde y azul amarillo y azul y el icono también tenía que representar qué colores tiene y el compañero hizo un señor algoritmo y se quejó en los comentarios que complicada esta Pip así puso una mala palabra este algoritmo porque se sentía enojado que fuera tan complejo solo pintar un pinche icono que es así de pequeñito una miseria y está horrible mirate el código está súper interesante cómo hace porque no solo divide la mitad sino lo divide la mitad y lo pone en un ángulo y hace un offset en base a cómo moverla de abajo y la de arriba para poder moverlo y también pinta hacia atrás y pinta hacia adelante hace como cuatro veces pintadas un solo de sombra solo para y él en su enojo puso eso que para qué algo tan complicado para algo que no vale tanto la pena para algo tan sencillo es algo sencillo no encontré una mejor manera de hacerlo y así hay un montón de errores recomiendo que vayan a ver el video incluso creo que no he pegado este en el chat recuerden todos los videos están en la parte de abajo con los temas que hemos hablado por si quieren ir a verlo está súper interesante divertido y también hizo que el algoritmo sea escalable si ya tiene 20 o 30 colores pueda siempre cambiar si tenemos un solo acogíris ay me caigo ay nunca has puesto comentarios así tú Andrés no no nunca has puesto comentarios de pinche osada porque no se lo dice o pone un comentario de esta cosa sirve porque Dios es grande alguien en el chat ha puesto algo así en un comentario la cosa es como supongo que pasas días y meses trabajando en funciones claro me imagino que eso es agotador y supones que van a ser borradas después y nadie la borró por ahí van a ver en la pantalla que ahí está hablando el algoritmo que lo ponen los dos rectos ajá dicen que te dejas hablar hijo mío cuéntanos es que tú hablas tú hablas mucho yo soy un loro hijo mío yo soy un loro eso lo puedo aceptar esa está buena esa está buena ese video y esos videos ese señor este programa en C dices tú sí este es un videojuego hecho en C++ y el 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 video yo para yo creo que esos programas de C++ deben tener como frameworks para ayudar a hacer esos videojuegos porque yo creo que hacer a pata un videojuego en C es muy complicado es a pata es que la cosa es que si usas framework de alto nivel sacrificas facilidad de programación por eficiencia ya porque te toca intentar hacer lo más bajo nivel posible porque con más alto nivel te vayas más abstracción menos eficiencia son los juegos pero te demorará eso muchos años muchos tiempo haciendo un videojuego correcto pero también toma en cuenta que muchos juegos tardan años en salir no son meses son años como las películas que digamos las programan para dos o tres años después que las que las anuncian si si porque y ahí va mostrando él como hace el desorden de código y yo con la cara que belleza ay dios mío y tengo uno más creo que el último que tengo en mi lista pero está tan divertido yo el día de ayer di una conferencia en una universidad por acá que fue muy interesante necesitamos un botón para bloquear a chepe me parece una muy buena idea como lo podamos ahí lo voy a preparar ahí se los preparo una conferencia y hablé de este video y también quiero hablar con ustedes bueno la conferencia después la voy a subir los videos separados de las peticiones que di pero este me parece súper interesante han visto en mi canal que tengo unas neuronas que voy entrenando yo para poder que aprendan este mismo video no subí el otro no está denme un segundo Andrés te dejo hablar tranquilamente un minuto ahí mientras no miren que no lo puse yo tenía yo vi otra página web que tenía una utilidad para tener una un email como fantasma cuando uno se registra en las páginas web échame eso y uno pone un email empiezan a buscarlo no me acuerdo dónde lo vi pero eso también fue interesante los correos falsos por ejemplo cuando uno se inscribe en algo tú sabes que uno se inscribe y tiene que la página le manda un email de verificación entonces pues quedas ahí en la base de datos este uno coloca un email lo genera y lo pone en la página web y ahí mismo en esa página llega el email de confirmación y uno le da un click y ya activa lo que tenga que activar no lo buscas porque se oye muy interesante eso si lo tenés por ahí para otra semana lo podemos ver también bueno ya encontré aquí este canal que habíamos hablado anteriormente de él que se llama dos minutos de paper que son documentos técnicos lo interesante lo interesante de este paper es que usted como digo en mi canal he visto neuronas que entrenamos para que aprendan esto es un arduino esto es un SP le hemos enseñado un montón de imágenes y está súper genial y yo digo bueno en esa neurona también enseñan eso y también abstracciones que se refiere a que tú les puedes enseñar que SPIDERMAN es el personaje de SPIDERMAN y también la palabra y el logo de SPIDERMAN está puede extraer a nivel más alto aún que normalmente hacemos que está genial y no ella puede le ponen voy a poner aquí voy a poner aquí el video le ponen una araña o le ponen SPIDERMAN y las dos la consideran como SPIDERMAN puede reconocer eso lo que me pareció sumamente interesante y también quería compartir con ustedes es esto si ustedes ven esta imagen les voy a dar tiempo para que me vean ustedes que creen que es esto voy a meter zoom acá pónganme el chat también voy a esperar que Andrés lo pueda ver un carro de que será un carro de helados un carro de helados dicen ahí o el de un bus de un bus de escuela un bus de escuela dicen por ahí en el chat que dicen voy a esperar que llegue bueno si tú estás viendo también tú estás viendo mi computadora por reflejo voy a esperar que el chat llegue para ver que dicen ellos que es eso y veamos que dice la neurona que es que es lo que me parece súper interesante que exista que ya hayan empezado a hacer ese tipo de cosas bueno creo que va a llegar ahí algo lento aún en el chat espero que la atención no se esté horrible esto es una pizza ¿cómo? la cosa que ya han empezado a crear imágenes antineuronas aquí va a aparecer un video una imagen a la par esta imagen tiene encima de ella este patrón que confunde la neurona y la hace creer otras cosas que no están en la imagen no es ruido es una imagen específicamente creada para que la neurona crea esto es un bus pero cuando ve la imagen sobrepuesta ella dice que es pizza o es otra cosa si no ya existen anti imágenes antineuronas para poder engañar a internet artificial y esto me parece sumamente interesante y un montón de implicaciones digamos no podemos confiar en una neurona que va a ser perfecta para cosas bien específicas pero digamos aquí él pone digamos diferentes cosas una manzana una computadora una un vasito como hace neurona hace dos cosas no es una neurona normal esa neurona puede entender la imagen y también el concepto abstracto digamos dice la palabra pizza dice que es una pizza ve una cosa redonda también dice que es una pizza sino aquí le pone a la par las imágenes de lo mismo le pone le pones un pedazo de tiro y confunde la neurona con el ataque ¿verdad? pone enfrente de una pizza y pisa en algunos no se equivoca pero en otros tal vez y aquí hay formas como para poder intentar atacar el aprendizaje que tienen las neuronas y yo con la cara oh está interesante y este es un paper obviamente que ha sido estudiado por una universidad y está empezando a ver cuáles son estas implicaciones digamos este es un chihuahua obviamente un perrito ¿verdad? pero es un chihuahua dice que está seguro que hay un chihuahua aquí en la imagen y aquí esta es una pizza obviamente la imagen tiene texto que la hace crear la neurona que es otra cosa que es otra cosa me parece interesante que vamos a empezar a tener peleas dentro de neuronas para engañar a los neuronas y siento que vamos a llegar un momento vamos a sacar toma la foto y es interesante reconocimiento facial no podría como hackear algo o sea bueno algo así se me ocurre mancharte las cámaras esas de seguridad mancharte la cabeza con unos ojos aquí arriba y te diría que son más altos lo que son y ya sé otra ya encontré la página web ah ya encontré la página web del email temporal dame esa cosa pasalo en el chat y yo luego pegar más tarde voy a hacer que aparezca en el en la paz si quieres pegarlo en el mail en discord cuando ahí lo 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 y yo lo en cual en chat de youtube no se iba a tener permiso de poder compartirlo el problema es que si lo pones en youtube no te tienes permiso debería debería darte permiso que lo me hizo no la de así ahí ya la me de poder me discord bueno ahí está voy a enseñar esto tan interesante eso que mencionabas para tener correos para cosas que son poco importantes si eso creas algo rápido porque necesitas y no creas tu información personal ajá si no solo lo creas tiene un costo o algo así andrés no no creo creo que es gratis es un correo en el tiempo real y ya desaparece solamente para que te habiliten como para entonces cuando tú entras a una página te manda un email de confirmación te llega ahí a esa página correcto lo chequeas o haces lo que tienes que hacer y ya que genial y para que lo has usado para que sepa que hace conocimiento no pues para no lo he usado pero lo he por ahí parece interesante si es interesante estoy agregando eso a la descripción con el generador automático uy no aquí ya ya pueden refrescar la página y cuando quieran pueden ir ahí abajo y va a estar el link este aquí me da un correo también si yo quiero hacer uno está interesante your inbox is waiting me parece muy bueno puede servir muy útil para diferentes cosas bueno pues amigos ya no acabó la cobra creo yo de antemano gracias a Ubuntu por el apoyo monetario que nos hizo de manera muchas gracias disculpen por estar un poquito lento con los videos pero está un montón de cosas un montón pequeño anuncio aquí parroquial ya tengo un SP 32 y 82 de los comunsitos porque yo solo tenía de Sparphone o de Adafruit porque ya tengo estos dos acá también conseguí un SP cámara que por aquí ando también para hacer videos porque me han pedido que haga videos de esta cosa y ya vinieron mis teclas así los pongo por ahí las teclas si voy a ya no las habías instalado antes no estas son las teclas que vinieron de prueba que aquí tengo diferentes tipos tengo azul rojo y otras más la idea es usar esta verde que viene incluida desarmar mi teclado de soldarlo y soldar esta para que aguante la tecla de Mario bueno ese es el plan que vaya a servir y que no quemen mi teclado será muy divertido ya le voy a dar una tecla ahí la voy a buscar más tarde bueno pues amigos creo que eso es todo ¿le vamos a algo más que menciona Andres? no nos vemos la próxima semana vamos a poner una imagen para que la gente crea que Andres es otra persona y yo sea otra persona me gustaría ver cómo entrenamos una neurona que funcione aquí mismo y el botón para bloqueármelo está súper divertido bueno pues amigos soy Chepecalo de A.S.L.B nos vemos en el próximo video adiós chao nunca tengo una pantalla nunca me tengo que dignarme en hacer una en hacer nada bueno pues Andres te agradezco mucho nos vemos la próxima semana aún no tengo el tema pero a mí me ocurrió la próxima iba a invitar a un amigo de Hacking te voy avisando hasta que lo traigo la otra semana de la comunidad de México wow un amigo un amigo la próxima